Un saludo para esta de Rumbas Siganos Claro Seguro Dice así Aquí estamos Un saludo Con los cabos Y caos De la forma de salir De la forma de amar Y aquí estamos Un río En todos los cabos Y yo Y regresando De la fantasía Que cruzas en el amor Y yo 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 No me parece que muero, porque todo me muero de ti. No me parece que muero, porque todo me muero de ti. No me parece que muero, porque todo me muero de ti. No me parece que muero, porque todo me muero de ti. No me parece que muero, porque todo me muero de ti. No me parece que muero, porque todo me muero de ti. No me parece que muero, porque todo me muero de ti. No me parece que muero, porque todo me muero de ti. Música 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 Música